Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer enorme para mí encontrarnos en esta conversación que vamos a tener esta tarde. Mi nombre es Laura Weissman, directora de la carrera de Psicopedagogía de las Flores, en sus dos modalidades presencial y el ciclo de distancia. Y hoy gratamente con dos colegas de la provincia de Chaco, María Sampaoles y Liga Musín, que fue muy interesante que ellos pudieran hoy estar con nosotros porque traen un tema diferente, original, nuevo para nosotros y esto despierta mucha curiosidad. Así que desde ya les agradezco la participación, el entusiasmo y esta oportunidad para que muchos podamos conocer de qué se trata esto de la psicopedagogía y deporte. Voy a leer brevemente parte del currículum de ustedes, si me quiten. Lo primero que quiero decir es que ambos son licenciados en psicopedagogía. Mariana, egreso de la Universidad de El Salvador. Diego, de la Universidad de Flores. Tuvimos el honor de tenerlo como estudiante del ciclo, así que un placer a darte conocido. Y ambos dos son miembros de la Asociación de Psicopedagogos de la provincia de Chaco, con cargos directivos. Y esto es muy interesante porque, bueno, acá en Ciudad de Buenos Aires todavía la venimos peleando. Así que es muy, muy importante la intervención y la participación activa en la asociación. Y Mariana además es secretaria, corregime si no es así, de la Federación Argentina de Psicopedagogos. Así que realmente es así. Bien, un placer. En esta oportunidad también quería destacar la trayectoria en la tarea no solo docente, sino clínica, en organizaciones de discapacidad. Y juntos están trabajando, si no me equivoco, en una organización desde el área de deporte. ¿Sí? Haciendo apoyo, intervención. Pero esto quiero que ustedes lo cuenten en el relato y la conversación que vamos a tener. Así que, bueno, súper bienvenidos a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Y muy bienvenidos a los participantes que hoy están asistiendo, que de verdad están todos más que interesados. Así que les doy la palabra y, bueno, el tiempo es de ustedes. Van a ver que hay preguntas y respuestas. Es la opción que tiene la gente para poder acercar alguna pregunta. Y también está el chat donde van a poder también hacer algún comentario o algo referido a lo que ustedes van a hablar. Me despido un ratito, me pongo en silencio y les doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? La virtualidad tiene estas magias, ¿no? De acortar las distancias. Y para mí, particularmente, me encuentro, bueno, una vez más con Mariana, que siempre lo aclaro más que colega. Ella es una amiga, compañera de armas. Y volver a encontrarme con Laura, que además les cuento una infidencia. Ella fue quien me evaluó en mi tesina. Así que para mí, un doble honor, un doble honor. Así que, bueno, qué lindo que la profesión vuelva a encontrarnos y vuelva a encontrarnos juntos y hablar de una temática en particular. Quisiera agradecerles. Nosotros trabajamos junto con Mariana, además de estar en la Asociación de Psicopedagogos del Chaco, en la Comisión. Trabajamos en el Instituto del Deporte Chaqueño. Y agradecerles al presidente, a todo el equipo técnico, a todo el equipo con el que trabajamos interdisciplinario día tras día. El habernos permitido compartir con ustedes nuestra experiencia, todo este caminar juntos, del que también ellos son parte y fundamental. Así que, bueno, les transmito el saludo de parte de Mariana y mío, de cada uno de ellos, desde el presidente, secretarios, nuestros jefes más inmediatos y todos los recovecos. Así que, bueno, un abrazo enorme para ellos y de parte de ellos para cada uno de ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Diego, por los saludos para nuestros compañeros. Gracias a los que están, que nos conocen, a los que no nos conocen, por hacernos el aguante. Vamos a empezar a usar términos deportivos, que nos van a acompañar en este tiempo, que vamos a compartir con Laura. Porque, Laura, necesitamos que nos hagas preguntas, que hagas lo que hace un psicopedagógico, que es provocar y generar movimiento. Así que, bueno, ¿querés que arranquemos ya, Diego, un poquito? Antes de presentar la pantalla, bueno, le contamos esto, que nosotros estamos dentro, en una provincia, un instituto que se ocupa del deporte chaqueño. Que está dentro de una, en un barrio importante, grande, de resistencia, que abarca una serie de barrios. Es una comunidad grande, varios barrios juntos. Es para que ustedes vayan contextualizando cómo estamos nosotros y la cantidad de cosas que van a ir surgiendo. De este recorrido, que es algo que lo llamamos recorrido, porque es lo que hicimos nosotros. Que significa que ustedes pueden hacer otros. El que se anime puede hacer otros. Y no significa que nuestro recorrido sea la ley. Sino que es lo que hicimos en la medida que íbamos avanzando. Siempre enmarcado en lo que consideramos hace un psicopedagogo. Lo que vamos a ver es que nosotros, desde que empezamos a trabajar juntos, sabíamos que teníamos que estar ahí. Esa era la certeza. Que en ese lugar teníamos que estar. Y bueno, ahora les vamos a explicar un poco por qué. Voy a compartir pantalla. Diego, cuando vos quieras, me corregís, hablas, intercambiamos. Bueno, como hacemos siempre. Lo mismo con Laura. Esto es un equipo y lo que vamos a hacer es ejercitar justamente lo que decimos. Que nuestro hacer tenga que ver con lo que decimos. Bueno, vamos a arrancar con el... Esto es un cuadro que hicimos teniendo en cuenta la globalidad. Es un disparador como para ubicarnos. Y un borrador nuestro también para tratar de contarles lo mejor que podemos con el tiempo que disponemos. Entonces, lo que nosotros hacemos, después vamos a ver por qué y para qué, pero lo que hacemos son intervenciones psicopedagógicas sociocomunitarias. Las llamamos de esa manera, la enmarcamos dentro de los sociocomunitarios. La psicopedagogía tiene diversas áreas. No significa que las áreas que yo coloco acá son así, exclusivas, y tienen ese movimiento. En este caso, consideramos que abarca las áreas de educación y salud. Pero, por ejemplo, para muchos también, los sociocomunitarios es un área más. Entonces, dependerá de cómo se ubique, pero lo cierto es que nosotros dentro del trabajo sociocomunitario que hacemos, que va a tener más globalidad, generalidad y especificidades, consideramos que las dos áreas importantes que nos alimentan y nos nutren son la de educación y la de salud. Entonces, desde ese lugar, eso que ustedes ven ahí, como un óvalo que tiene una flecha y que va sacando cosas, fue lo que empezamos a hacer en nuestro recorrido. Entonces, tenemos las intervenciones, las áreas donde nos enmarcamos, nuestro encuadre, y el ámbito. El ámbito laboral es deporte, en este caso, si yo lo tengo que hacer específico, el Instituto del Deporte Chaqueño. Dentro del ámbito de deporte, actividades recreativas, porque no solo se hace deporte convencional, adaptado o de competencia. Entonces, en eso nos enmarcamos. Y desde ese lugar trabajamos, UA, es Unidad de Análisis, que no quería poner Unidad de Análisis así tan grande, porque parece muy como si estamos hablando de objetos, ¿no? Pero trabajamos con individuos, con grupos, con la institución y con la comunidad. Abarca todo eso. Bueno, entonces, voy a pasar a la siguiente página y después vuelvo. A ver si... ¿Corre ahí la hoja o no? No, no Mariana, quedó en la misma. Ahí está corriendo. Ahí corre. Bueno, las preguntas existenciales decidimos llamarlas porque, bueno, un psicopiagogo, para ser movilizador, tiene que movilizarse primero. Y las primeras preguntas que nos surgieron cuando empezamos a trabajar juntos tenían que ver con esto. ¿Hacer deporte y o actividad física es saludable? ¿El entorno deportivo es saludable? Y se nos disparaban un montón de respuestas. ¿Se aprende saludablemente aquí, en este lugar? Y se nos seguía disparando las ideas. Esas preguntas existenciales son las que nos llevaron a las primeras intervenciones psicopedagógicas sociocomunitarias. Porque lo cierto es que cuando nosotros llegamos a deportes, lo que vimos fue muchísima gente. Muchísima gente. Variedad. Y entre la gente había directivos, directores, entrenadores, profesores, maestros, padres, madres, deportistas. De todo. De todo. Dirigentes, funcionarios. Y nosotros miramos eso. La diversidad. Y perdón. Y la pregunta, además de estas tres preguntas que la teníamos nosotros, ellos tenían una misma gran pregunta, que no está anotada acá, pero que era. ¿Qué hace un psicopedagogo aquí? Palabras más, palabras menos. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? ¿Qué hace un psicopedagogo? Sí, exactamente. ¿Qué venimos a hacer? Uno se daba cuenta en las caras, ¿no? Para dónde vamos. Y esto tiene que ver también con el hecho de que todo esto para nosotros está atravesado por una mirada clínica. Está atravesado por una mirada clínica. Y la mirada clínica psicopedagógica es la que nos llevó a ese cuadrito, que ustedes ven ahí una imagen de un hombrecito que en vez de ir para un lado se va para el otro. Y como que de un lado dice por ahí lo correcto, lo seguro, lo esperado. Y se va para el otro, porque nuestra mirada clínica miraba otras cosas también. No significa que fuimos para un solo lado, fuimos para muchos lados. Pero no nos quedamos con la mirada del otro, que el otro hacía desde la psicopedagogía, porque tenía la lógica de por ahí no conocer. Y nosotros estábamos ahí para acompañar los procesos, los vínculos, los modos particulares de aprender que se sucedían en ese lugar. Entonces, esa imagen tiene que ver con las intervenciones que empezamos a formar, a constituir, a hacer. Por supuesto que todos los que generalmente te miran desconociendo, generalmente uno tiende a ubicar lo que no conoce en lo conocido. Entonces, al primer lugar donde te llevan es al terreno de la discapacidad. El psicopedagogo que se ocupa de trabajar para deporte adaptado, que no está mal y que nos encanta. Porque fue nuestra puerta de acceso, y de hecho, de paso, le mandamos un saludo a Gabriel, que el primero que nos recibió, y que a pesar de que no sabía muy bien qué íbamos a hacer, nos recibió. Y dijo, esta gente algo tiene. Y todos los profes de educación física que nos recibieron para formar parte de un equipo, que era la única intención nuestra, formar parte de un equipo que haga muchas cosas. No sé si Diego, vos querés comentar alguna de esas, o por cuál empezamos de las más conocidas, de ese ciclo. Claro, básicamente, digamos, con Mariana nos encontramos, yo ya estaba en el instituto, y Mariana vino en el momento tan oportuno, donde nos miramos, y parecía también que nos conocíamos de toda la vida por esto, porque teníamos una misma mirada en común, de entender que había mucho recurso para trabajar ahí, y mucho labor psicopedagógico para hacer. Entonces, en medio de todo este contexto de nuestro jefe Gabriel, que más allá del cariño que le tenemos a él, de verdad fue una cabeza muy abierta, porque nos dijo sinceramente, primero a mí, cuando me conoció primero, después a Mariana, después a los dos, abiertamente, miren, la verdad, yo no sé lo que hace un psicopedagogo en deporte, no tengo idea, pero cuentan conmigo, y nos dio la libertad para hacer, sin olvidarnos de Esther, Esthercita también, con otra gran cabeza para esto, y a partir de ahí, esto que decías vos, Mariana, bueno, empezar a hacer un camino que a nosotros también no nos era conocido, porque era un camino que había que hacer, teníamos en claro, más o menos, para dónde queríamos ir, hacia dónde queríamos ir llegando, porque uno nunca termina de llegar, es ir llegando, pero la verdad es que no había, desde lo que conocíamos, un camino abierto. Entonces, bueno, básicamente empezamos a tejer redes, a ver cuáles eran los recursos que había, sobre todo humanos, y en función de eso, empezar a trabajar, cada uno desde sus potencialidades, ahí descubrimos al equipo técnico, nos insertamos ahí, empezamos con charlas, talleres, empezamos primero, bueno, no sé si acá nosotros en el interior, en el Chaco, usamos mucho el término de la pesca, que es el espinel, ¿no? De ir tirando el espinel para después al otro ir levantando, y ver a ver qué nos dejó el espinel en ese recorrer, ir viendo las demandas que había, ir viendo las demandas, porque notábamos que había mucho por trabajar, y había que organizar ciertas cuestiones. Entonces hubo una primera etapa de ir recogiendo demandas, de las diferentes disciplinas, eso nos dio lugar a pensar, charlas, talleres, capacitaciones, a la comunidad en general, a los profes, dentro del equipo técnico, coordinar a su vez también estas charlas, que a su vez después también nos llevó a abrir puertas, a que nos abran puertas en escuelas, explicando un poquito las ventajas, los beneficios de la práctica deportiva, el por qué es necesario, el contar un poquito qué había dentro del Instituto del Deporte, qué ofrecía, y la verdad es que todo comenzó desde un deseo de hacer, desde un deseo de aprender por un lado, pero sobre todo de querer hacer algo con lo que había. Porque la verdad es que en el momento uno, la propuesta fue, bueno, ¿qué es lo que hay? No era agregar algo, es que hay y en función de eso empezar a tejer. Ese fue y sigue siendo nuestro desafío, y por eso nosotros somos tan agradecidos con todo el equipo que trabaja con nosotros, porque han sido muy generosos en sus saberes también. Han sabido escuchar y han sabido hacerse escuchar. Sí, exactamente, te estaba escuchando con la satisfacción, cuando uno va recordando todo lo que fue haciendo, tengo unos papelitos acá de las primeras cosas que íbamos anotando, de los temas de interés, los emergentes relevamientos que teníamos en ese momento, comunicación intrapersonal, intra-interpersonal, la cosmovisión, las creencias, alimentación saludable y deportiva, nutrición emocional, adultos mayores, actividad física adaptada, sarcopenia, vínculos saludables versus formas nocivas de relacionarse, grupo, trabajo en equipo, objetivos colectivos, psicología deportiva específica de alto rendimiento, el cuerpo enseña, formas de transmitir desde lo cotidiano, prevención de lesiones deportivas, rehabilitación proprioceptiva, pensamiento positivo, actitudes positivas, valores, métodos de crianza y enseñanza saludable, analfabetismo emocional. Algunas de las cosas que fuimos anotando y haciendo, no todas las cosas eran nuestras, eran nuestras, algunas íbamos coordinando, otras iban gestadas por las necesidades con los otros colegas del equipo, como los kinesiólogos, la psicóloga, el nutricionista, los profesores de educación física, que hicieron una serie de capacitaciones también, en base a eso, una de las cosas que tomamos fue tratar de acompañar desde la psicopedagogía sobre si se daba una capacitación, bueno, el poder acercar la posibilidad de la población a la que iba, las edades a las que llegaba, cómo, qué cosas, la forma de transmitir esos contenidos, algunos fuimos dando nosotros, otras fueron específicas, otras fueron en conjunto, ahora después les vamos a mostrar fotos ilustrativas, pero en un arranque fue ir al equipo, ver con lo que contábamos, organizar la parte de la admisión y seguimiento de lo que tiene que ver con las personas con discapacidad, que llegan al instituto, y empezar a ver no solo lo que sea la incorporación, la integración a un deporte específico adaptado, sino a los otros deportes también, que se llama convencional, y que por ahí a nosotros no nos gusta tanto, y buscar los deportes unificados también, como es otra terminología que se usa, para las personas que lo necesitaban, que lo precisaban, y hacer esos seguimientos. Después está la otra patita, que ahí dice eventos, encuentros, ya lo van a ver en fotos, tiene que ver con participar, algunas veces de manera activa, y otras maneras colaborando junto con el equipo, o con otro colega, en los eventos que tenían que ver con, que se hacían en la institución. Ya vamos a llegar a los proyectos, porque ahí estaba bien lo psicopedagógico nuestro, los primeros talleres que se fueron organizando, tenían que ver, eran puertas adentro, con las primeras demandas que surgían, de gente que se acercaba, a ver qué podía hacer un psicopedagógico, y el recorrido que nosotros hacíamos, Diego era uno de los que salía a recorrer, y tomaba demandas, y después entretejíamos, un día a la semana, que coincidíamos como para ir armando, los proyectos que iban surgiendo en base a esto. Y ahí tuvimos varios talleres con grupos, de distintos deportes, de atletismo, de handball, con los grupos de Zumba, que son muy numerosos, que tienen una variedad de edades, y para adultos. Disculpa, Maritiana, esos primeros talleres, ¿cuál era el tema central de ese encuentro? O de esos encuentros. Bueno, tenían que ver generalmente con los vínculos. Las mayores demandas que teníamos, eran los vínculos. Cualquier cosa, corregime Diego, pero venían por dificultades que ya había, o sea, no era la prevención, ya eran emergentes que había, y que, a ver, el lugar es una muestra, pero una muestra de lo que sucede en otros ámbitos deportivos. El instituto está dentro de un polideportivo que es enorme, que abarca un montón de barrios. Entonces hay un montón de deportes accesibles para todos, y ahí sí uno se encuentra con, de las diferentes disciplinas, y que tienen que ver mucho con los vínculos, con problemas de, 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 malas formas de tratarse, entre compañeros, generalmente las primeras demandas llegan por ese lado. Cuando uno empieza a trabajar, en conjunto con el profesor, entrenador, empezamos a ver otras cosas, que tienen que ver con la relación propia de los adultos referentes que están dentro de las instituciones. Y por eso, se replica lo mismo, no es lo mismo, pero es muy parecido a lo que ocurre en una escuela, o sea, esto traspasa los muros, no es que en la escuela es una cosa, en deporte es otra, y en, no, o sea, donde hay adultos referentes, tenemos que estar para acompañar ese, ese proceso del acto cotidiano educativo que se da ahí. Así como en una escuela nos llaman por una situación de un niño o de un grupo, nosotros tenemos que mirar todo, y, y eso es lo que hacíamos, fuimos, ahí está esa mirada clínica que le llamamos nosotros, que nos, sí, sí, perdón, y justamente en esa mirada clínica empezamos a observar que fue como nuestro eje transversal, darnos cuenta, empezar a sospechar la pregunta, no la respuesta, sino la pregunta, de si lo que en sí era saludable, como es el deporte, o un lugar donde se hace deporte, que concentra prácticas deportivas, si lo que en sí y en esencia es saludable, en el proceso, hay un proceso también saludable, o no. Y a partir de ahí nos vamos dando cuenta, a partir de la demanda, en general, en la interacción, de que no siempre lo que se plantea como algo saludable, como el deporte es lo saludable por excelencia, si se quiere, no siempre genera vínculos saludables, no siempre hay un proceso de aprendizaje saludable, no solo entre individuos, sino también a nivel organizacional, que lo saludable en sí no requiere procesos, perdón, puede generar procesos que no lo son, que no son saludables en sí mismos. Y eso es lo que también a nosotros nos daba tela para ir cortando otras demandas, que había detrás de esa demanda inicial. Darnos cuenta, por ahí, de que la demanda de un grupo, respecto de la comunicación, o respecto de los malos tratos, venía también tejido a otra cuestión un poco más profunda, que era transversal, donde no estaba solamente esta disciplina. Ahí había otras cosas que se estaban tejiendo, y que esto era solamente el síntoma. Pero vuelvo, y prefiero pecar de insistente, la pregunta que se nos planteaba, que se nos sigue planteando, es, ¿qué pasa cuando lo que en esencia se supone saludable, en la real, en el proceso de ser, no lo es? No se va constituyendo como algo saludable. Claro, porque también, con esa hipótesis, uno, el ámbito de la educación debería ser así, debería aportarte, también, algo, bienestar. Y no siempre genera bienestar. ¿Cuál es? Sí, y Laura. Que es una pregunta de una colega, ¿qué es clínica para ustedes? ¿Sí? Y, obviamente, le quería preguntar, ¿qué es saludable y qué no? Pero, bueno, para hacer una mejor descripción, de lo saludable y no saludable. Primero lo de clínica, y después lo de... Sí, yo no sé a qué se refiere con, con qué es clínica, nosotros no nos estamos refiriendo, a el, que esté circunscripto, al ámbito, de ir a un consultorio, y de tener un espacio terapéutico, no, no nos referimos a eso, nos referimos a la mirada clínica, que tiene que ver con, más amplia, contextual, que toma en cuenta la integralidad de la persona, y dónde está inserta, y los vínculos que establece, todo eso. A eso nos referimos cuando decimos, la mirada clínica, que para nosotros, atraviesa toda la psicopedagogía, no es, en un área, puede ser que en un ámbito, uno trabaje específicamente, desde, con un posicionamiento más profundo, arraigado, con diferentes teorías, y corrientes, pero nosotros, en este caso, nos referimos a esa mirada, a una mirada clínica, que es muy importante, y que se tiene que trabajar, y que tiene mucho de escucha, atención, y lo básico, partiendo desde, desde la mirada, y la escucha atenta. Desde ese lugar, van surgiendo, y empiezan, a llegar demandas, de otros lados, cuando se empezaban a enterar, que por ahí había psicopedagogos, que hacían un taller específico, sobre cuestiones relacionadas, con cómo nos vinculamos, entre los, entre jóvenes, de 14 a 16 años, qué sucede dentro de una cancha, qué sucede fuera de la cancha, y ese tipo de cosas, porque nos empezamos a dedicar, a la intención de, propiciar, aprendizaje saludable, ¿Qué es lo que queremos? Propiciar, aprendizaje saludable, para eso estamos. Entonces, desde ese lugar, somos transmisores, acompañamos, asistimos, cumplimos con las, las funciones específicas, que va teniendo un psicopedagón, el recorrido, hacemos prevención, promoción, asesoramiento, capacitación, algo de docencia, orientación, investigación, en base, todas esas, esos cómo, los llevamos a, a estas prácticas, en, en el ámbito deportivo. Entonces, los primeros talleres, tenían que ver con, con esas cuestiones, y surgieron, desde la afuera, desde otros lugares, desde otros clubes, otras personas interesadas, surgieron, desde otros, otras actividades, como Zumba, por ejemplo, por decir, que, adultos que vienen, con temáticas, que les, y, y el ámbito deportivo, lo que tiene, es que, la gente va, no va obligada, es, es, es muy difícil, que vas a obligar, eso es lo que tiene, de, de atractivo, y el potencial, que tiene, es lo mismo, que el chico, que, o la gran mayoría, de los chicos, que cuando llega el profe, de educación física, a la escuela, se pone feliz, porque llegó el profe, y se pone re mal, porque el profe, faltó ese día, por X motivo, porque se va a perder, la clase de educación física, y, a eso me refiero, uno ya va, con una intencionalidad, ya va, con una, una carga positiva, y, y lo cierto, es que en los lugares, te encontrás, con, cuando empieza el otro, el otro adulto, a sentirse acompañado, no, no observado, ni, ni con un juicio de valor, sino, mirá, acá estamos para ayudarte en esto, eh, eh, se acercan, se acercan, eh, y te consultan, y bueno, qué podemos hacer, tenemos esta problemática, tenemos chicos que toman, eh, bebidas energizantes, a los 12 años, eso es una realidad, y no pasa solo acá, pasa en todo el barrio, y traen problemáticas del barrio, por eso, termina siendo un centro, donde, convergen un montón de cosas, dentro de una trama vincular, y que nosotros, para nosotros es material a trabajar, porque somos agentes de salud y educación, y, y tenemos que ser responsables, y, y esa es nuestra, nuestra, nuestra función, y, y, nuestros colegas, que están trabajando con nosotros, me refiero a todos, tanto los, los que están en el equipo técnico, como los profesores, que, que para nosotros también son, profesionales, eh, todos, eh, entendemos que, con la complejidad en la que estamos hoy en día, las complejidades, no podemos trabajar solo, no, no es suficiente el dar una, una clase, con determinados contenidos, no es, es, hay cosas que suceden en la clase, en la práctica, que te están llamando, que te están diciendo, eh, y que si no las tratamos, aparecen en otro lado, en otro ámbito, no se van, no desaparecen, eh, entonces, eso quizás es lo que, queríamos compartir hoy, porque, bueno, no nos va a dar el tiempo para todo, pero queríamos compartirle esa necesidad, de utilizar estos lugares, estos espacios, esta, eh, estos ámbitos, eh, porque, eh, lo que no sucede, o no se dio por ahí en la escuela, a lo mejor, eh, eh, se lo puede trabajar en otro ámbito, y hoy, todos, no hay muros, eh, tenemos todo acá en el teléfono, los chicos, los jóvenes tienen todo acá en el teléfono, y nosotros no podemos decir, esto es de tal sector, esto es de tal, esto es de tal, sino que, donde nos toca estar, tenemos que cumplir, eh, de manera responsable, y nutrirnos de, de colegas que, que nos ayuden. Un, un caso, sin dar nombres y apellidos, un, un adolescente, un chico de secundario, que los padres lo, literalmente, lo mandaron a hacer deportes, porque tenía problemas conductuales, lo mandaron a hacer deportes, tiene la, la buena o la mala fortuna, se verá, por lo que les voy a contar, de que era bueno en esta disciplina deportiva, eh, tenía facilidad, tenía talento, entonces, ¿qué pasó? Por un lado, ya tenía la presión de los padres, porque tenía que ir, por sus problemas conductuales, y por otro lado, ya empezó a cargar con la presión, del profe, que le, le, le sobre exigía, por encima del resto, porque era bueno en esto, y tenía que brillar en esto, entonces un día, la verdad que, me acuerdo, yo trabajaba en ese momento de siesta, viene, me golpea la puerta, yo siempre lo veía, una, una, aparte una, una, una trama muy, muy compleja, es la, desde lo familiar, y me dice, profe, profe me dice, la verdad, yo estoy cansado, ¿de qué? le digo, eh, mirá, la verdad, me dice, estoy cansado, porque yo vine acá, perdónenme la expresión, voy a ser muy coloquial, para que me dejen de hinchar las, y resulta que acá, me siguen hinchando las, dice, y bueno, y, y por qué, por qué viniste, porque mi mamá me mandó, ¿por qué? porque me portaba mal en el colegio, bueno, y qué pasó, que empezó a portarse mal ahí, porque era, por un lado, el rol que ella lo sabía manejar bien, y probablemente con la posibilidad que también lo expulsaran ahí, digamos, porque así funcionaba su dinámica siempre, pero todo el tiempo se movía bajo presión, bajo presión, bajo presión, que en el tiempo, llegó, que el profe vino a hablar con nosotros, vos ya sabés quién, Mariana, quién es, que, fulanito, ya no estaba rindiendo bien, y que ya estaba pudriendo al resto del grupo, entonces ya, fulanito no era funcional al equipo, o sea, primero, de que sea el Messi del equipo, hay que expulsarlo, porque ya no es funcional, nos está pudriendo a todo el cajón de manzana, entonces, esto es lo que hablábamos, cuando hablábamos, el deporte, es necesariamente saludable, desde lo vincular, desde el aprendizaje en sí, que es de donde nosotros nos paramos como psicopedagogos, nosotros nos paramos desde el proceso de aprendizaje, el ser humano en continuo proceso de aprendizaje, en este caso, dentro del contexto del deporte, este sujeto, este adolescente, este muchacho, viene, está acá, en esta situación, realmente esto, le está haciendo bien, o le está haciendo mal, cuando, por un lado, los papás, dijeron, viste, qué bien que le está haciendo a Cachito, no es el nombre Cachito, a Cachito, de que lo mandamos a deporte, el profe, viste, ahí tenemos el futuro Messi, miento porque no era fútbol, y por otro lado, otros compañeros pensando, pero, ¿era saludable para él eso? ¿O ya se había convertido también en otra carga? ¿Me explico desde lo coloquial, digamos, cuando nosotros hablamos de lo saludable, no necesariamente es saludable, y que ahí nos toca a nosotros, gratamente, intervenir desde lo psicopedagógico, como ese proceso de aprendizaje, del que nosotros formamos parte, no solo como observadores, formamos parte. Te hago una, solamente intervengo un poquitito, porque hay una pregunta acerca, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un psicopedagogo, y un psicólogo trabajando en este ámbito? Creo que estás marcando esa diferencia, donde se pone el eje y el acento, que diferencia la tarea, ¿sí? Pero si lo pueden aclarar un poco más, estaría bueno. Yo diría que en realidad lo complementan, se complementan, porque el trabajo siempre es interdisciplinario, está, cuando hablamos justamente de una mirada clínica, desde lo abarcativo, no dentro de un consultorio, nosotros no hacemos consultorio, yo consultorio, en mi consultorio aparte, trabajo con discapacidad, cuando hablamos de esto, hablamos, y de la mirada interdisciplinaria, no hablamos de algo excluyente, donde realmente vamos tejiendo entre todos, por eso nosotros trabajamos con un equipo técnico, un equipo técnico literalmente, donde hay psicólogos, donde hay quinesios, donde hay fono, digamos, estamos constituidos desde ese lugar, y cuando vamos a dar una charla, lo hacemos en el nombre del Instituto del Deporte, porque sabemos lo que hay, el recorrido que hay, y ante una demanda particular, cómo podemos intervenir, a mí particularmente, a mí particularmente, me parece que las disciplinas se enriquecen, cuando lejos de poner muros, ver qué es lo que en algún punto nos compete, para mirar un mismo objeto, una misma situación, desde una mirada disciplinar, solamente, sabiendo que hay miradas que son diferentes, pero hay miradas que necesariamente se encuentran, entonces, ahí es donde yo veo, vuelvo, el quehacer psicopedagógico, ocupándose de la, no vamos a hablar de sujeto, porque lo veo tan frío, de la persona, en proceso de aprendizaje, vuelvo a remarcarlo, en este sentido, dentro del ámbito deportivo. Sí, yo, yo a mí me gustaría, primero, que pienso exactamente igual que Diego, segundo, que lo que hace un psicólogo, lo tiene que decir un psicólogo, no soy yo quien, ni Diego, para decir lo que, lo que hace, sí, dónde nos enmarcamos nosotros, y sí, que, el acto educativo, no es la escuela, no queda circunscripto a la escuela, entonces, no nos, no nos vamos a encasillar, en un ámbito, porque nosotros, podemos, donde haya aprendizajes, donde se generen aprendizajes, donde se construyan aprendizajes, vamos a estar, porque, aquí se da, lo mismo que se da, o lo que se considera que abarca, el saber, en una escuela, por ejemplo, si vamos al caso de una escuela, el saber, que tiene que ver con el conocer, algo, en este caso, sobre una disciplina, el saber hacer, que es la otra dimensión, que tiene que ver con el ir haciendo, el ejercicio, practicándolo, el saber ser, que tiene que ver con, con el desarrollo de, de uno mismo, y la relación con uno mismo, en ese entorno, y el saber ser con otros, convivir, esas cuatro dimensiones, que tienen que ver, con el aprender, están en todas partes, en todas partes, por eso también estamos en terreno, en la psicopedagogía laboral, pero compartimos las miradas, porque creemos que la forma, es compartiendo las miradas, justamente, trabajando en equipo, técnico, nosotros en este caso, venimos a traer un ejemplo, de nuestro recorrido, como psicopedagogos, pero, esto, se traslada, de un ámbito, a otro, de un, y hasta de, de áreas, o algo que está considerado, del área, de educación, el área de educación, abarca, muchas cosas, en la educación, no solo, el sistema educativo, tal y cual lo conocemos, la familia, también está dentro del área de educación, son adultos referentes, son personas que trabajan, en el acto educativo cotidiano, ahí también tenemos, entonces, a eso nos dedicamos, a generar, promover, desarrollar, aprendizajes saludables, y, donde consideramos, que, a ver, yo le quiero dar, acá tengo algunas cositas, para darle algunos ejemplos, si yo escucho, o estoy, tengo un profesor, que viene, o empieza, uno empieza a conocer a un grupo, y en el grupo, salen términos como, soy un croto, no sé para qué vengo, si igual no me va a poner, estoy dando ejemplos, de la jerga deportiva, que a mí me ha pasado, yo hice deporte muchos años, siempre la misma historia, ya la puso, o ya lo puso al croto ese, estoy dando ejemplos, por ahí, de cosas que dicen, algunos jóvenes, pero también, escuchamos frases de adultos, es igual, de padres, o de otros adultos referentes, es igualito a mí, yo hacía las mismas cosas, quiero darle lo que no tuvo, cómo yo voy a actuar en función de esas creencias, esas cosas que tengo aprendidas, por una serie de creencias, de perspectivas, como visión de la vida que tengo, y también podemos hablar de entrenadores, u otros adultos, le digo las cosas, pero parece que me las hace a propósito, como si hubiese una cuestión personal, sacar a un jugador, ante cualquier error, ante el primer error, qué reacciones puede tener, qué transmito yo cuando transmito, qué quiero y qué transmito, todas esas cosas, y lo mismo que por ahí ocurre en la escuela, estos chicos entrenan conmigo, son míos, si quiere entrenar en tal horario, que entrene con tal profesor, acá conmigo vienen estos, no sé, estoy dando ejemplos, no significa que sucede así, pero entrenar más a unos, a los que más saben, que a los que son nuevos, o quizás no conocen tanto, todas esas cosas, entran en lo que es capacitaciones, que dice ahí, porque ahí es lo último, que empezamos a hacer, porque empezamos por las demandas, lo que surge primero, como cuando uno va a la escuela, y te dicen, mirá, acá hay una situación con este chiquito, y uno empieza a ver, a ver, a ver, y hay un montón de cosas, que se atraviesan, cuando llegamos al terreno de las capacitaciones, ahí vamos al adulto referente, y cuando decimos adulto referente, nos referimos a todos, padres, entrenadores, profesores, dirigentes, porque resulta que un profesor te dice, bueno, yo hago esto, yo tengo este ejercicio pleno, del acto de ser educador, pero resulta que el dirigente quiere otra cosa, y los padres quieren otra, y en el medio está el chico, o el joven, entonces, eso es lo macro que nosotros miramos, ahí esa es la mirada clínica que decimos, no sé Laura, les voy mostrando algunas fotitos mientras, como para ir, ahí por ejemplo, tenemos capacitaciones, donde está la quinesióloga, en la parte de arriba, está la quinesióloga, haciendo unas prácticas con unos profesores, después, ahí, estamos partes del equipo, ahí, en otras fotos, el quinesiólogo, está más abajo, haciendo un trabajo sobre prevención, a la izquierda, debajo, está la psicóloga, en una capacitación específica, que hicimos para gente de handball, o atletismo, no me acuerdo en este momento, después está la nutri, con la que podemos trabajar también, nutrición emocional, y en conjunto con la otra profesional, vemos un profe, ahí, por ejemplo, tirado en la pileta, que está, eso es parte del proceso de admisión, hay dos, los dos que están en el agua, son profesores, y el niñito, está haciendo como su primer práctica, para conocerlo, para verlo, tiene un tipo de discapacidad, y, nunca se había metido al agua, entonces, estaban haciendo todo ese ejercicio, y nosotros estábamos mirando ahí, acompañando el proceso, para ver después los cómodos, pero con nuestros compañeros, ¿no? Sí. Tal vez ahí le explicamos, ya que nombraste el tema de la admisión, cómo funciona el circuito, llega una persona, vamos a hablar del caso de personas con discapacidad, que por lo general son menores, vienen con los papás, solicitan un turno, lo citamos, y comienzan con nosotros, con Mariana conmigo, depende de quién esté el día, comienza el proceso de admisión, donde nosotros lo que hacemos es, recabamos información, hacemos una anamnesis, vemos las cuestiones, digamos, de intereses, de los tiempos, también con los que cuentan, y la discapacidad, digamos, por la cual la persona asista, ¿está? en función de eso, vamos viendo cuáles son el profesional inmediato que tiene que seguir con su parte, pero básicamente recorre todo el circuito, comienza con nosotros, pasa por quinesio, por nutri, por psicología, etcétera, y al final nos reunimos nosotros, bueno, en esta pandemia no claramente, pero nos reuníamos nosotros, y veíamos las admisiones que tuvimos, y en un común acuerdo veíamos también, dentro de la realidad que tenemos nosotros, a nivel infraestructura y personal, qué disciplina podría ser la sugerida, la sugerida, para esta persona, si fuese menor, o para los padres, o para esta persona si fuese mayor, ese es el proceso de admisión, de lo que mencionaba Mariana al principio, de que también tuvimos la grata experiencia, de que algunos chicos, recuerdo era un adolescente, dentro del espectro autista, que pudo hacer básquet directamente, con chicos de su edad, tipo así convencionales, porque se lo llama por formas, digamos nada más, para ver cuál es el circuito de admisión, y la verdad, es que el chico respondía de 10, la pasaba muy bien, los papás nos comentaban, que estaba muy contento, que se lo veía muy bien, y nosotros cada tanto íbamos a espiar, cuando teníamos un tiempito, y la verdad, que fue una experiencia muy irata, que a veces, digamos, está buena esta cuestión, ni siquiera llamarlo integración, o inclusión, sino el deporte como deporte, con todo lo que implica el deporte, entonces ese chico estaba jugando, con otros chicos al básquet, está al básquet, de esos 35, 40 chicos, había tres, que vos ya los veías, que tenían un algo diferente, yo no sé si es genético, la verdad es que no lo sé, pero, otros 32, probablemente, con mucho esfuerzo, algo más, y otros chicos, que como yo, van a ser psicopedagogos, el día de mañana, psicólogos, ingenieros, albañiles, o arquitectos, no importa, pero la verdad, que en ese espacio, todos estaban practicando deporte, todos, y hacían con el profe, el entrenamiento previo, y después, tenían un nombre, pero era, los dividían en grupos, hacían sociales, después cambiaban los grupos, entonces, a esto nos referimos nosotros, cuando hablamos de aprendizaje saludable, entendiendo, que el deporte, puede ser sumamente saludable, o no serlo, y vuelvo a decir, a contar esta experiencia, gratamente, dentro de este proceso de admisión, porque también encontramos, algunas resistencias, de decir, no, no, pero para, yo no estoy preparado, para trabajar con TEA, no era ni siquiera, con un chico con TEA, era yo, con TEA, como si TEA es, un señor, con dos pies, una cabeza, dos piernas, yo no estoy preparado, para trabajar con TEA, y como cuento esto, cuento que a los meses, creo que ni meses, al mes, viene un, ese mismo profe, y me dice, mira profe, la verdad, estoy muy contento, yo lo veo muy bien, y yo la verdad que lo felicité, le digo, mira profe, viste que acá a veces no se trata mucho de saber, porque uno va sabiendo, sino de tener ganas, y la verdad es que, contentos todos, contentos todos, por eso pudimos experimentar esto que, no es solamente la teoría, sino donde realmente, cuando, la práctica deportiva, se convierte en algo, saludable, entendiendo la integralidad de la persona, que esa persona, no es solamente lo físico, no, no, es un todo, y que haya un espacio, haya una disciplina, mediada por personas, y que funcione, desde ese lugar, para sumar a la persona, a nosotros, eso nos produce, muchísima satisfacción, muchísima satisfacción. Bueno, ahí hay otros, otros ejemplos, algunos son encuentros, torneos, algunos son preolímpicos, clasificatorios para los paraolímpicos, en los que hemos participado, acompañado, trabajado con el equipo, después, bueno, acá hay otros ejemplos, ese que está arriba, por ejemplo, el volei sentado, es un deporte, de los unificados, en donde, muchas, hay diversidad, que se pueden, que podemos participar, participar y jugar, y se está dando mucho, también en las escuelas, en Europa, se da mucho, como una, una forma de, de unificar, y bueno, acá les doy algunas fotitos, que, que son, ilustrativas, ¿no? de modos, acá, no sé si ven, una pierna, ortopédica, eh, que dejó un colega, que es, del volei sentado, la mayoría de las personas, que, que están en volei sentado, tienen, han tenido algún accidente, vinculado con, las motos, ¿no? y han tenido, han sufrido una amputación, o, y, eh, están en el, en determinados grupos, y equipos, y bueno, acá en invierno, y vino un colega, y colocó todo dentro, de, quedó la foto ahí, ¿no? porque era su, me miró y me dijo, mirá mi guardarropa, y entró a la cancha, eh, y esta foto que está acá, que están las muletas tiradas, también, es una foto muy emotiva, para nosotros, ¿no? muy, del, del significado, de que tiene esto de, 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 a pesar de todo, eh, yo voy a seguir jugándole, voy a seguir, voy a seguir dándole a la vida, ¿no? eh, son algunos de, de los ejemplos, acá ya, por ejemplo, hay talleres específicos, que estamos nosotros, hay uno que ya fuimos a la escuela, que eso forma parte de los proyectos, que es donde vamos a las escuelas, con los profes, estamos con un profe siempre, el profe de educación física de la escuela, o los profes, eh, para trabajar lo que sea, porque es importante, el hacer deporte, porque es importante, eh, el movimiento en la vida, y, y después, algunos, de los talleres que hablábamos internos, donde, eh, estamos con, con otros jóvenes, eh, nos hicimos, en la remera, nos hicimos imprimir psicopedagogos, también, para que nos ubiquen, porque, eh, como no nos conocían, eh, y bueno, y esto es como lo, después nos empezaron a invitar a charlas, encuentros, jornadas, de la federación de psicopedagogos, de, de espacios, desde, desde otros espacios, vinculados a la psicopedagogía, y este año, eh, ya empezamos a trabajar, directamente, con esto que, les decíamos, sin dejarlo otro de lado, pero, a aprovechar la virtualidad, y, las posibilidades que teníamos, dentro de lo que es la pandemia, de ir, a capacitaciones, donde entraba, todo lo que era, eh, el trabajo con el adulto referente, por eso, ahí nos nutrimos, de muchísima información, que nos dieron, sobre, todo lo que ocurre, en el ámbito, deportivo, y que, eh, que bueno, que los adultos, como participaron, fue, fue tremendo, hicimos tres, tres espacios distintos, en tres días distintos, eh, para intercambiar, y bueno, y algunas de las temáticas, tienen que ver con eso, con, con, con el, eh, las preguntas, existenciales, que se tiene que hacer el adulto, a la hora de educar, ¿no? eh, entre el decir y el hacer, y bueno, una serie de, estrategias, recursos, eh, estas cuestiones que surgieron hoy, de, eh, las distorsiones cognitivas, que veíamos, Diego especificó mucho sobre eso, sobre las diferentes distorsiones, cognitivas que se ven, y cómo se pueden trabajar, eh, herramientas, eh, bueno, y esto es un parte, lo que, lo que soñamos, soñamos siendo, quiere decir, haciendo, y, y cómo nos, co-visualizamos dentro del, del instituto, queremos ser un centro de recursos, para todos, para lo que es adentro, afuera, con los equipos, y, bueno, nos consideramos transmisores, agentes de salud y educación, y esa transmisión, a las instituciones, a la, a la institución propia, a la comunidad, y para nuestra disciplina. bueno, y ahí le dejamos algunos correitos, eh, contactos. Gracias, gracias. Qué prolijos, con el tiempo, maravilloso. Estaba muy, muy pensado. Eh, sería interesante, Mariana, sí, que, eh, puedan ir viendo, algunos comentarios, y preguntas, del chat. Yo me voy a mudar, porque en cualquier momento, se me corta, y tengo que enfarme, a la electricidad, ¿sí? Sí. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. Un segundito, y me voy a... A ver, Diego, vos tenés ahí, a mano, mientras yo les quiero compartir. Lo que sería bueno, es en próximas charlas, ir incorporando a los profes, también, a los profes que trabajaron con nosotros. Me abriste a dos minutos. A ver, acá. Bueno, a ver, voy, voy leyendo algunos, ¿no? De lo que en mi escasa tecnología, y sobre todo, falta de anteojos. Ah, y acá ve una, disculpa que te corté, dice, ¿creen que la interdisciplinaridad, permite el entramado? Y debería ser así, no te voy a decir que creo, tiene que ser así, sino para qué estamos. Eso pienso. ¿Estás leyendo vos? Ah, acá hay otro. En el chat, en el chat. no hay preguntas y respuestas. Ah, Bueno, ¿cuál podría ser el espacio, para tal labor, además de una institución, como la que tienen ustedes? La verdad que, espectador anónimo, desconozco, ¿de dónde sos? Nosotros encontramos, en el Instituto del Deporte Chaqueño, el espacio para hacerlo, básicamente, porque lo encontramos, y fueron muy generosos, en ese sentido. Bueno, Claudia, Padillero, disculpen, pero sigo escuchando psicólogos, debe ser por la disciplina en sí, pues creo que la psicopedagogía, tiene esa característica, híbrida, o poco definida. Bueno, no, psicólogos no, nuestro título es, licenciado en psicopedagogía, che, no sea cosa que después, nos hagan una demanda por, no, nosotros somos licenciados en psicopedagogía, lo aclaramos siempre, y con respecto a, la característica poco híbrida, o poco definida, y, lo que pasa es que, cuando hablamos del sujeto, en situación de aprendizaje, viste, me parece que es como, un poco una, una conversación bastante infructuosa, digamos, la psicología es psicología, la psicopedagogía es psicopedagogía, la medicina es medicina, este, la psiquiatría es psiquiatría, me parece que, sinceramente, yo, yo una vez, disculpa Diego, pero me parece que son disciplinas, distintas, pero que como todo, todo trabajo interdisciplinario, se terminan uniendo, sin dejar de ser, cada disciplina, su disciplina, dando el aporte, desde su disciplina, sí, perdón Mariana. te digo, depende, a ver, yo vuelvo a contestar, lo que preguntó uno, que pasa con la interdisciplina, y si, bueno, hay que trabajar, sí, interdisciplinariamente, pero no es que, que creo, debemos trabajar interdisciplinariamente, para mí, no, el camino es ese, hoy tenemos que sentarnos a mirar, desde nuestra, desde nuestra disciplina, a aportar, ahora, no, considero que nuestra disciplina, es una disciplina joven, sí, es más joven que otra, pero para nada, la considero un híbrido, no, 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 creo que tiene, muchísimas, muchísima epistemología, y encima, tiene mucho, mucho por seguir creciendo, y va a depender también mucho, de las regulaciones, que se den en el, en el, en el país, y podamos estar, estar no solo legalizados, sino legitimados. No me quedó, no me quedó, María Salaberry, perdónenme que leo así, lo que pasa es que, sí, mis anteojos, no, María Salaberry, no me quedó claro, si solo trabajan con población, con discapacidad, no, María, nosotros trabajamos, con toda la población, donde comenzamos, al primer lugar que se nos dio, de participación activa, fue personas con discapacidad, pero después, bueno, esto que comentaba yo, después recién, que interlazamos los espacios, y hoy trabajamos con todo, con toda la, con toda la comunidad, y de diferentes lugares, tanto, de formación, talleres, pero, con toda la población, pero sí, es cierto que, comenzamos, se nos abrió la puerta, desde, discapacidad, pero a partir de ahí, empezamos a, abrir un poquito más el camino. A mí me gustaría, que, podamos resaltar, que podamos resaltar, lo que dijeron, con tanta claridad, que van, a, jugar, o a hacer deporte, ¿no? en los jóvenes, que tienen alguna discapacidad, no son, eh, ni remarcados, por su discapacidad, sino que son jóvenes, que van a hacer deporte, y eso marca una, enorme diferencia, ¿sí? Porque, cuando hablamos a veces, de integración, o inclusión, etcétera, eh, hay alguien que queda excluido, dentro de la inclusión, y cuando ustedes, remarcan, con tanta claridad, eh, que son jóvenes, o niños, que van a hacer deporte, eso es lo que los une, ¿no? Esa es, es compartir una misión, y una visión, me parece fantástico. Sí, yo le agregaría una cosa, a lo que vos decís, que hablábamos con una colega, el otro día, el deporte, es la excusa, para el trabajo que vamos a hacer, de lo que vemos, eh, termina siendo la, la excusa, para, para trabajar lo que vemos, que está, que ocurre, que sucede, y que queremos, que, 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 o que se profundice, que, que se incremente, eh, todos queremos que, que tengan, todos la oportunidad, de poder jugar, eh, sabemos que son pocos, los espacios, hoy en día, donde pueden ir muchos, a jugar, y que sea accesible, y, y que encima, esté circunscripto, a un grupito, que solo jueguen los mismos, estoy dando ejemplos, ¿no? Porque yo he hecho deporte, mucho tiempo, entonces, eh, 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 es necesario, eh, volver a conectarnos, con nuestra labor, de, ese rol educativo, que tenemos, de formador, que lo tenemos todos, y que lo tiene tan afianzado, el profe de educación física, y que, eh, con, con los que nosotros, eh, trabajamos, y, y a los que tratamos de motivar, para que continúen, eh, en eso, porque después vienen, estas otras cuestiones, ligadas a la competencia, eh, y, y no están pensadas, en, no sé, es que siempre jueguen lo mismo, en vez de hacer más equipos, por decir, ¿no? Ejemplos que voy dando, y, y entonces, eh, volver a recordar, que nosotros lo que buscamos, es propiciar, aprendizajes, saludables, en este caso, en el entorno, deportivo, de ahí, podemos ir a otros entornos, ¿no? Exactamente. Y se nos abren otros lugares, porque, el instituto tiene un área, eh, específica, que trabaja con la comunidad, y, bueno, y en, ya en algún momento, este año, no se dio tanto, por la situación de pandemia, pero sabemos que vamos a terminar en los barrios, también, dando charlas ahí en los barrios, interactuando. Y, Mariana, y como la verdad es que, por ahí, el, 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 el ir haciendo camino, como nos, nos tocó, y nos toca seguir haciendo, de verdad, todo el tiempo, nos, nos sitúa en este lugar, de psicopedagogos, netamente, de, de entendernos, en la continua situación de aprendizaje, no al otro, desde nosotros, todo el tiempo, entonces, no, no, no te, no te permite ese lugar, pararte, desde el saber absoluto, miren, síganme a mí, que acá voy bajando del monte, de las respuestas, para nada, no es una mueca, no es una pose, uno va, mira, yo en realidad, es como que no sé tanto, pero, no, la verdad es que uno, va aprendiendo, hay situaciones que se le salen, lo hace por izquierda, por derecha, como puede, como le sale, como lo va viendo, la verdad, es que se nos han, quemado un montón de libros, de Vygotsky, de Piaget, de Autismo, se nos han quemado muchos libros, y gracias a Dios, hemos podido leer alguna hojita, antes de que se queme, pero, como dice la canción, vamos haciendo, camino al andar, y si de algo, como dijo el apóstol Pablo, si lejos de mí, esté gloriarme, si de algo, nosotros podemos gloriarnos, es de, poder, ver reflejada, nuestra disciplina, en el marco del aprendizaje, todo el tiempo, para poder volver, nosotros cuando hablamos con Mariana, de verdad, que hablamos de este lugar, che, cómo podemos hacer, no es, viste, bueno, mira, no, la verdad, que nosotros, nos vemos caminando en sandalia, por ahí, en alpargata, somos dos eternos caminantes, ir viendo, ir aprendiendo, y poder mirar para atrás, que lo poquito, que se fue logrando, se lo hizo, desde el esfuerzo, desde la capacidad, de escucha, la capacidad, de mirada, que te da la humildad, y, la capacidad, de trabajo en equipo, no nuestra solamente, sino del equipo que tenemos nosotros, y por eso nosotros queremos volver a destacar el equipo que tenemos, porque de verdad, que es un equipo donde uno puede trabajar tranquilo, desde la interdisciplina, es no solo posible, sino como decía Mariana, es necesaria, yo no tengo que tener todas las respuestas, a ver, el ser humano es lo suficientemente complejo y rico, como para que yo desde una sola disciplina, intenté abordarlo, entonces, esa tranquilidad, que nosotros podemos tener, como psicopedagogos, como Mariana, como Diego, de que no estamos solos, de que estamos entre todos, y vamos caminando juntos, para nosotros es, es muy rico, es muy rico, y muy enriquecedor. Sí, aparte que la interdisciplina, es un deber, es algo que tenemos que hacer, y no podemos, no podemos estar en un ámbito deportivo, hablando de equipo, y no accionar como equipo, es pisarnos todo el tiempo, no tiene sentido, y aparte predicamos eso, cuando intentamos al menos hacer eso, cuando estamos en las capacitaciones con los profes, a ver en qué te puedo ayudar, en qué me podés ayudar vos, porque hay cosas que nosotros desconocemos, que no sabemos, pero que sabemos, que si el otro nos enseña un poco, ah, mira vos, mira, nosotros podemos ayudarte acá, y esto, quizás yo me quedé pensando, en lo de la situación, de lo híbrido, que por ahí se planteaba, no, o sea, yo también pienso, que al dedicarnos tanto, a lo que es el aprendizaje, y su proceso, por ahí algunos entienden, que nosotros estamos en proceso, pero no, nosotros somos un proceso continuo, porque la vemos así a la disciplina, no porque sea una cosa, que siempre va a estar, o sea, todo el tiempo uno tiene que ir analizando, su disciplina, y va creciendo, pero el hecho, de que trabajemos, sobre el proceso de aprendizaje, no nos hace, ser, una cosa que no está formada, o que siempre está como, en conformación, a eso me refiero. De cualquier, ahora, yo quería agregar algo, que ya lo dije, en alguna otra oportunidad, estamos en un momento, muy especial, de la humanidad, donde claramente, estamos aprendiendo, un montón de cosas, impensadas, entonces, estar abiertos, estar abiertos, a la sorpresa, a la incertidumbre, a la pregunta, vos hablabas, de que, por suerte, tienen, colegas, personas, que están con ustedes, que, habilitaron ese espacio, para que ustedes pudieran, dar cuenta, de esas preguntas, que se estaban formulando, y poder hacer de esto, una acción permanente, porque, además, pensaba, que esto es investigación, acción, ¿sí? Porque estamos todos, haciendo, permanentemente, de nuestra disciplina, que tiene que ver, con los aprendizajes, en general, nuevos espacios, de intervención, aquel lugar, donde hay, una persona, aquella, persona, generalmente, no está solo, y esos interrogantes, que ese sujeto, se formula, también tiene que ver, con despertar, a las nuevas cosas, que nos están sucediendo, y eso está bueno, y la otra cosa, que les quería decir, claramente, ustedes hablaron, al principio, no lo pusieron, en estos términos, pero hablaron, de coherencia, entre el decir, sentir y hacer, y van a estar, en un lugar, ustedes también, son referentes, y hablando, de equipo, ¿no? Hablando de equipo, y hablando, de aprendizajes, empezamos nosotros, desde nosotros, para hacer, esa proyección, hacia el exterior, y eso es fundamental, y esto lo sentí, sentí, que lo estaban transmitiendo, en lo personal, les agradezco, vi que hay gente, que está preguntando, bueno, esto no se termina acá, porque eso fue, apenas una conversación, de un ratito, así que, me parece, que el tema va, para seguir trabajando, y seguir profundizando, si están todos, de acuerdo. Sí, totalmente, podemos incorporar, a otros profes, también, que puedan contar, la experiencia, con nosotros, pero, lo que me quedó, es que, estas cuestiones, que están ligadas, a ir a las escuelas, por ejemplo, en un, empieza con nosotros, pero nosotros, vamos con nuestra mirada, clínica, otra vez, ahí, y ahí podemos decir, bueno, acá es necesario, que entre un nutricionista, tenemos nutricionista, en el, bueno, vamos con, me explico, y acá también, que venga, otro profesional, u otros profes, para, y acá podemos traer, un torneo unificado, me explico, entonces, a eso va, esa, es la mirada soberana, tal cual, tal cual, yo agradezco, esa mirada soberana, tenemos unos minutitos, para ir despidiéndonos, quisiera algo, quieren agregar algo, yo, sí, sencillamente, bueno, agradecer, Maura, agradecerte, a vos, Laura, agradecerles, bueno, a UFLO, a todos los que están detrás, de equipo técnico, y agradecerle, a todos los participantes, la verdad, es que tomarse el tiempo, para nosotros, es un privilegio, la verdad, que es un privilegio, ha sido un gusto, compartir con ustedes, tienen nuestros correos, ahí abajo, cualquier tipo, de dudas, o contacto, que quieran tener con nosotros, bienvenido, o sea, la verdad, es que un tiempo, muy rico para mí, muy rico para nosotros, así que bueno, espero que, que podamos volver a encontrarnos. Sí, yo también les agradezco, totalmente, la oportunidad, Laura, y seguro que esto es una puerta, que va a seguir, va a seguir resonando, hoy hicimos esto, mirá, moviendo, moviendo, bien como hacen los psicopedagos, ¿no? y bueno, yo solo me quedo con esto, de recordar, que a todos nos corresponde, la corresponsabilidad educativa, y eso está en todas partes, y hay que trabajar ahí, hay que trabajar en la pedagogía, de buen trato, que necesitan los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, en estos momentos, cómo se habla en este tiempo, del cuidado, es una palabra tan usada, tan bien usada, me alegra que se esté hablando, tanto del cuidado, pero de la pedagogía, de buen trato, de las infancias cuidadas, y bueno, esto, de poder brindar, que desde la psicopedagogía, tenemos mucho para dar, humildemente, para acompañar, y brindarnos como parte de un equipo, que es lo que consideramos, o al menos intentamos hacer, nos vemos como un equipo. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, Diego, un placer enorme, haber compartido este tiempo, con ustedes, a todos los participantes, desde ya, muchísimas gracias, por estar con nosotros, nosotros, bueno, es la manera, pero por suerte, es la manera de, permitirnos estar juntos, personas que estamos, en este momento, en distintos lugares del país, así que, felices de estar, y seguimos pensando juntos, por esta psicopedagogía, que tiene movimiento, y tiene tensión, para seguir, preguntándonos, y buscar juntos, las respuestas, así que, muchísimas gracias, gracias, a todos, y hay muchos, agradecimientos, para ustedes. Nos estamos viendo, buenas tardes, a todos y a todas, un placer, chau, saludos a los colegas chaqueños, a la gente de la asociación, a los del instituto, a todos y todas. Chau, chau.